¡Es Papá Noel, huevón! ¿Sabes lo que eso significa? Sí existía Sí volaban los pendejos Yo creía en él Era tal cual me lo decían, una... ¡Una buena mierda, pues! Se burló de nosotros cuando éramos niños ¿Por qué no lo haría de nuevo? Bienvenido a Lima, Perú Supongo que jamás te imaginaste que aquí sería tu detención Después de tantos años de hacernos creer que tu existencia no existía ¿Qué se siente, ah? ¿Qué se siente jugar con la ilusión de tantos niños Que por mucho tiempo creyeron en ti? ¿Por qué tú decides quién se porta bien y quién se porta mal? Nos hizo sentir completamente imbéciles durante toda nuestra infancia Pero ahora lo tenemos acá ¿Matar a Papá Noel? ¿Para qué? ¡A Nelly, por la gordo de mierda! Simple justicia ¿Será que Papá Noel no ha salido a trabajar hoy día? Te estamos esperando